Desde que te fuiste todo está triste Desde tu partida todo anda mal Ando como loca sin tu cariño Lloro por las noches y tú no estás Te pedí a los santos que tú regreses Hice mil promesas pero que va No me han atendido yo sin vosotras Para conseguir esa soledad Voy a mandar a ser una madre Para que solo pienses en mí Para que nadie de mí te aparte Para tenerte amarrado a mí Voy a mandar a ser una madre Para que nunca te vayas más Para que nunca pienses en otra Y cada día me quieras más Ya elegí al chamán de las Amazonas Dicen que no hay nadie mejor pa' amarrar Quedará que vuelvas bien arrepentido Que esta misma noche tú me buscarás Le pedí a los santos que tú regreses Hice mil promesas pero que va No me han atendido yo sin vosotras No me han atendido yo sin vosotras Para conseguir esa soledad Voy a mandar a ser una madre Para que solo pienses en mí Para que nadie de mí te aparte Para tenerte amarrado a mí Voy a mandar a ser una madre Para que nunca te vayas más Para que nunca pienses en otra Y cada día me quieras más Voy a mandar a ser una madre Para que solo pienses en mí Para que nadie de mí te aparte Para tenerte amarrado a mí Voy a mandar a ser una madre para que nunca te vayas más Para que nunca pienses en otra y cada día me quieras más Y no se pierda esta telenovela de muchachitas como tú Muchas gracias Gracias a todos Pues qué les parece si vemos estas escenas y ahorita regresamos Y sin duda alguna muchachitas como tú es una telenovela que no es catimado en esfuerzos, en gastos, en recursos económicos, en talento De verdad que es una telenovela familiar que no se deben perder Y si la voz de esta canción se les hizo conocida, pues miren nada más quién es quien interpreta el tema principal de la telenovela Con ustedes, Belinda Hoy tenemos un camino que seguir Hoy que la vida nos sonríe aún más Hoy que podemos empezar Y luchar Tendremos libertad Muchachitas 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 Todo un camino para andar Muchachitas Muchachitas Un destino que enfocar Muchachitas Muchachitas Seguen descansar Muchachitas Muchachitas Como tú y como yo Muchachitas Todo lo podemos conquistar Muchachitas Muchachitas Hoy que la vida nos sonríe aún más Hoy que la vida nos están Hoy que la vida nos sonríe aún más Hoy que la vida es una Siguiendo descansar, mucha chica, como tú y como yo, mucha chica, todos lo podemos conquistar. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, la amo y linda. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, la amo y linda. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, la amo y linda. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, todo lo que quieran lo podrán lograr. Buen alcohol, muchachitas, las estrellas van a alcanzar. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, todo lo que quieran lo podrán. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, todo lo que quieran lo podrán lograr. Comenzamos, siguiendo descansar, mucha chica, todo lo que quieran lo podrán lograr. Gracias por ver el video.